Hola, muy buenas noches, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de Claro P y C. Este es el sorteo setenta y uno cuarenta y cuatro para el día de hoy, cuatro de septiembre del año dos mil veintidós. Saludos a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta noche. Muchísima suerte para todos y que jueguen las balotas. Juega el gordito de gana gana para que empieces a ganar. Gánate más de ochenta millones de pesos por solo veinticinco mil pesitos, jugando las cuatro cifras. O si lo deseas, puedes jugar las tres cifras desde cinco mil pesos y las cuatro cifras también desde seis mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Muy bien, tenemos ganadores con el número... Cuatro. Seis Cero Cuatro Cuarenta y seis Cero cuatro Cuatro seis Cero cuatro Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que ganaron esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijao de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos ustedes.